Muy buenas noches, autoridades, cuerpo diplomático, invitados, bienvenidos a este cóctel de presentación de la imagen de Marbella en Madrid. Ya saben, nuestro eslogan es Marbella, destino cinco estrellas. Lo hacemos en este emblemático lugar, el Teatro Real, que cumple precisamente su bicentenario. Y Marbella acude aquí cuando estamos a la vuelta de la esquina de Fitur, que abre sus puertas mañana. Marbella llega con unos resultados turísticos inmejorables. Este 2016 ha sido muy bueno y se espera revalidar estos resultados para 2017. Vamos a entrar de lleno en materia y le vamos a dar la palabra a Javier Carnero, que es el consejero delegado de Turismo Andalucía. Buenas noches, alcalde. La verdad es que es un placer encontrarme en este pedacito de Marbella, de la Marbella cinco estrellas, en un entorno tan maravilloso como el del Teatro Real. Y en un momento, creo que, fundamental para Andalucía en materia turística y para una Andalucía que no existiría turísticamente hablando sin Marbella. Marbella, como bien habéis hecho, es un destino cinco estrellas y refuerza con mucho y para nosotros de una manera fundamental e importante toda la marca turística de Andalucía. Andalucía no se entendería sin Marbella, la Costa del Sol no se entendería sin Marbella. Yo he sido alcalde de un municipio de la Costa del Sol, pero es evidente e inevitable que Marbella tiene una fuerza y un parangón que es muy difícil de superar y de él nos debemos de servir todos. Para mí es un verdadero placer poder representar a la Junta hoy aquí, poder arropar a este maravilloso acto de este maravilloso ayuntamiento y de esta maravillosa ciudad. Sé que estáis haciendo un maravilloso esfuerzo y que nosotros tratamos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades en esta promoción conjunta. Son muchas las acciones que tenemos previstas para este año 2017 con muchos municipios de Andalucía, pero particularmente con vosotros, porque es verdaderamente importante para la marca Andalucía, una marca consolidada, ir de la mano de la marca de Marbella. Yo, sin más, desearos a todos un buen fitur, un excelente 2017 en materia turística, como mínimo, como ha dicho la presentadora antes, que sea tan bueno como el año 2016 que hemos tenido, un año que sin duda ha batido todos los récords que hemos tenido desde que se tienen registros en materia de turismo, es decir, desde que el turismo existe y el turismo existe desde que Marbella existe. Estoy convencido de que Marbella nos consolidará en esas cifras y nos ayudará a seguir mejorándolo en el año 2017. Muchísimas gracias y enhorabuena por este acto, alcalde. Gracias, señor Carnero. Vamos a darle ahora la palabra al alcalde de Marbella, José Bernal. Buenas noches a todos y a todas. Quiero comenzar con un mensaje claro. La fortaleza turística de Marbella es incuestionable. Fitur, un año más, la feria turística más importante de España y una de las más relevantes en el mundo, nos acoge con los brazos abiertos y se convierte en una oportunidad y en un excelente escaparate para promocionar toda nuestra oferta basada en la excelencia y en la calidad. Y a veces nos preguntamos cuál es la planificación turística de nuestra ciudad para que se mantenga como referente de destino internacional. A esta pregunta voy a tratar, vamos a tratar, de dar respuesta no solo con esta intervención, sino con la larga noche que nos espera, pero sobre todo me quiero centrar en tres aspectos que son claves. Uno primero fundamental, poniendo de relieve nuestra fortaleza en el mercado turístico con datos que además avalan este hecho. Un segundo caso, el de la reciente constitución del Foro de Innovación y Promoción Turística que marca nuestra hoja de ruta con el respaldo del conocimiento del sector. Y por supuesto, como tercer pilar, las novedades que nosotros vamos a presentar en esta edición de Fitur y que todos vayan a conocer. Marbella es un referente turístico internacional incuestionable. Y acudo a los datos que nos avalan. La temporada alta turística de Marbella cerró en 2016 con un incremento del 3% en la ocupación con respecto al año anterior, que ya fue un año de récord. Nuestra Semana Santa ya auguraba una temporada estival excelente. En el mes de junio, la ocupación por primera vez desde hace décadas se igualó a la ocupación del mes de julio, rozando ambos meses el 90%, lo que significa incorporar el mes de junio a la temporada alta. Pero no solo ha aumentado la ocupación, también, y es muy destacable, el gasto medio y el precio de la habitación. En agosto, la media de la ocupación fue del 93%, llegando a la ocupación plena en un número importante de hoteles. Y los meses de septiembre y octubre también registraron un comportamiento extraordinario. Son datos excelentes para una ciudad destino de cinco estrellas con cinco ejes de promoción muy claros. La gastronomía, el golf y la náutica, el sol, la playa y la naturaleza, el patrimonio y la cultura, y el ocio y las compras. Son las cinco estrellas que guían nuestro camino en materia turística y que hacen de nuestra ciudad una verdadera joya que visitar y, por supuesto, en la que vivir. ¿Y qué más podríamos decir de Marbella y de San Pedro que nos haya dicho? Que contamos con una temperatura media de 18 grados con 320 días de sol al año. Y como todos tenemos iPhone, entrar ahora y mirar la temperatura que tenemos aquí en Madrid y la temperatura que hay en Marbella. Nuestra oferta e infraestructura turística están a la vanguardia. Disponemos de 15 campos de golf, 27 kilómetros de playa, 600 restaurantes con una oferta gastronómica sin igual y con una calidad extraordinaria, contando entre ellos con cinco estrellas Michelin. Una oferta de ocio y de tiendas de lujo muy atractivas y un entorno natural e histórico inigualable y sorprendente. Ya lo destaqué el año pasado en esta misma feria, pero merece la pena recordarlo e incidir en nuestras fortalezas como destino turístico. Y además, como reza nuestro lema institucional, todo suma. Marbella suma para erigirse como una ciudad de lujo para visitar y para vivir. Disfrutar, conocer y vivir en Marbella es un lujo que nos convierte a todos en embajadores de nuestra ciudad. Y os animo a cada uno de ustedes a que lo seáis. Pero no debemos de confundirnos. Ser un referente internacional del turismo también requiere de un gran trabajo y esfuerzo por parte de todos. Instituciones y administraciones públicas, empresas y ciudadanía. En el apartado que nos corresponde a las administraciones públicas y al sector privado, estamos dando pasos muy importantes. Diría que claves. Y en el que sobresale con fuerza la constitución del Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella. Una iniciativa que ha nacido del consenso y de la colaboración entre la parte pública y privada con el máximo objetivo de reforzar a Marbella dentro de los destinos de vanguardia del turismo. Apostando por la excelencia, por la promoción y por la innovación en este campo. Con este órgano vamos a abordar por primera vez con planificación nuestros dos grandes desafíos. La diversificación de nuestra oferta turística y la estacionalidad. Y con ello fortalecer aún más nuestra ciudad como destino turístico. Contribuyendo a alcanzar nuestro objetivo final. Que no es otro que generar economía, riqueza y empleo en la ciudad. Sin duda, el Foro es nuestra hoja de ruta que suma a otras acciones planificadas. Entre estas, sobresalen los trámites iniciados con la Sociedad Española para la Gestión de Innovación y Tecnologías Turísticas para convertir a Marbella en destino turístico inteligente. ¿Y esto qué significa? Significa que Marbella impulsará las tecnologías a las demandas de nuestros turistas. Prestando desde nuestra Administración un mejor servicio a los que nos visitan con información turística innovadora. Visibilizando a los comercios del municipio, así como a las zonas de interés, las rutas y la extraordinaria oferta que ofrece la ciudad. Para ello, apostamos decididamente por tener presencia relevante en las grandes ferias turísticas. Como vais a poder comprobar en esta edición de Fitur, donde volvemos con un espacio propio. Y también, con espacio y con imagen propia, estaremos en las ferias internacionales de Berlín, de Moscú y de Londres. Pero no por ello, vamos a dejar de ir de la mano de la Costa del Sol y principalmente de Turismo Andaluz, con quienes compartimos estrategia, imagen y promoción. La promoción no es un gasto, es una inversión. Una inversión en nuestra ciudad, en su gente, en su economía, en oportunidad de emprendimiento, en los negocios de Marbella y San Pedro. Una inversión muy necesaria para competir, como siempre digo, con destinos como Miami, Mónaco o San Tropez. No debemos competir entre municipios de la Costa del Sol. Todo lo contrario, debemos aliarnos y sumar las sinergias para ofrecer una oferta amplia y variada, difícil de alcanzar en cualquier rincón del planeta. Y por eso quiero agradecer especialmente la presencia aquí de los alcaldes de Torremolino, de Mijas, de Manilva, de Ojem, de Benalmádena, de Benojan y de Vélez Málaga, porque además están en el mismo proyecto y juntos saben que somos más fuertes. Lo vuelvo a reiterar, hay que sumar y sobre todo sumar en materia turística. Y vuelvo a Fitur y voy terminando. Nos esperan unos días intensos de trabajo y promoción. Vamos a presentar importantes novedades y vamos a seguir asentando nuestras bondades. Las conoceréis si seguís nuestra amplia agenda en estos días. Os doy las gracias a todos los que estáis aquí presentes por compartir este momento y os pido que os suméis a la promoción de Marbella, Puerto Banús y San Pedro de Alcántara. Administraciones públicas, entidades privadas y ciudadanos. Todos somos necesarios y todos somos embajadores de nuestra imagen. Todos sumamos en una Marbella destino cinco estrellas. Gracias. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!